Las cosas claras para la paz. Con el agradecimiento de los vecinos de Caja Ferroviaria fue inaugurada la nueva ruta del Puma Catari. 16 buses brindan servicio en beneficio de más de 30 mil personas que viven en este sector. Estamos muy contentos porque estamos dando inicio a esta cuarta ruta de nuestro Puma Catari. Ya ha traído bienestar y calidad de vida y que ahora lo vamos a poder hacer en esta ruta y en las tres siguientes. El servicio será gratuito hasta este martes y desde el miércoles el pasaje será de dos bolivianos. Los choferes del transporte público, cuyos minibuses cumplen con parámetros de calidad pero aún no tienen la roseta de certificación, pueden obtenerla hasta este viernes en los seis puntos habilitados por la comuna. 9,198 vehículos ya fueron certificados. Las cosas claras para la paz. El partido no, 8, 9, 9, 9, 11, 13, 14, 14, 15, 15,, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 22, 21, 22, 23, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 29, 19, 2021.